El mundo, desafortunadamente, está plagado de asesinos en serie que sin importar la época cometen actos atroces, y en esta ocasión toca hablar de un español que carecía de empatía hacia los demás. Y si aún no lo conoces, te lo presento. Tienes frente a ti a Alfredo Galán Zatillo, que vivió y creció en Portollano, dentro del seno de una familia humilde. Su apariencia puede hacerte pensar muchas cosas, pero como ya te lo habrás imaginado, no era cualquier asesino, sino uno de los más temidos en España. Familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar con el video de hoy, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos con el impactante caso del asesino de la baraja. ¡Bienvenidos! Alfredo Galán Zatillo se distinguió por tener una personalidad alegre y bastante divertida, y al ser el cuarto hijo de cinco hermanos, no tenía más responsabilidad que estudiar y obedecer a sus padres. Pero la tragedia lo hundió a la edad de ocho años, pues su madre falleció tras parir a su hermana, y a partir de ese momento, su carácter se haría amenazador, incluso con su propia familia. Alfredo se convirtió en un adolescente problema, que desobedecía a cualquier autoridad, y demostrando que nadie podía gobernar sobre él, decidió dejar sus estudios. Luego de esto, decidió formarse como un soldado profesional, siendo esta situación lo que lo marcaría de por vida, pues fue enviado a cumplir distintas misiones en Bosnia, y Alfredo no volvió a ser el mismo. Sus inicios como criminal sucedieron al volver a Madrid, luego de cumplir con el ejército de su país, una acción que ni siquiera sus excompañeros se imaginaban, ya que lamentablemente, contabilizó seis víctimas, siendo uno de los primeros Juan Francisco Ledesma, un hombre que era portero de la calle Alonso, con número 89, en Madrid. Este hombre se encontraba con su hijo dentro de una finca, y todo transcurría con normalidad, hasta que Alfredo ingresó con un arma. Asustado, el hombre pidió que no les hiciera nada, pero Alfredo obligó a la víctima a ponerse de rodillas, y sin importarle que su hijo tenía apenas dos años, le disparó. Su muerte fue inmediata, y la policía al saber lo ocurrido, señaló como primeros sospechosos a los familiares y amigos de Juan Francisco, sobresaliendo una mujer llamada Ana, quien días antes a su asesinato, habría discutido con él. La mujer fue interrogada, y aunque pasó muchas horas con la policía, quienes trataban de hacerla declarar sobre un delito que no había cometido, la dejaron en libertad al no encontrarle pruebas. Alfredo era el único culpable, solo que sabía esconderse muy bien, ya que pese a que las averiguaciones iniciaron, era muy difícil saber su identidad, y debido a esto, continuó paseando por las calles a la espera de su próxima víctima, y no demoraría tanto en escogerla, porque Alfredo eligió a Juan Carlos Martín Estacio, precisamente él, un joven de 18 años, que trabajaba en el aeropuerto de Barajas, y que tras salir de su turno esperaba pacientemente al autobús, cuando de pronto, un sujeto que vestía ropa deportiva, bajó de un vehículo velozmente, y al estar frente a él, le exigió. A lo que el joven con un temor impresionante obedeció, y una vez que Alfredo sintió el poder sobre la vulnerabilidad de su víctima, le disparó. Juan Carlos murió al instante, debido a que la bala atravesó su cráneo. Ante dos asesinatos que coincidían en la forma de perpetrar, los investigadores comenzaron a afirmar que se trataba de un ajuste de cuentas, pero esta vez hallarían algo diferente, que cambiaría el sentido de la investigación, pues fue hallado un naipe, a los pies de su víctima, solo que permanecían con una duda, ¿por qué dejar un as de copas?, ¿qué mensaje quería dar el asesino?, y por supuesto, que no hubo respuesta alguna. Estos crímenes fueron transmitidos en televisión nacional, y aunque llevaron a cabo mesas de debate, las dudas no se esclarecían. Los crímenes serían tomados con más seriedad, cuando horas más tarde a su segundo asesinato, el perpetrador volvió a atacar, pero esta vez fue en Alcalá de Henares. De acuerdo con unos testigos, un misterioso hombre estuvo deambulando durante unos cinco minutos, hasta que seguro de sí mismo, y como si fuera parte del plan, entró Alba Rojas, un establecimiento supervisado por Teresa Sánchez, y ese día no estaba sola como de costumbre, sino estaba acompañada por su hijo Miquel, y por su vecina Juana Dolores, quien se encontraba hablando por teléfono. El misterioso hombre daba la impresión que era arrogante, egocéntrico, y con cero empatía hacia la vida humana, pues sin dudarlo y a sangre fría, le disparó en la cabeza a Juana, y tras apuntar a su próximo objetivo, colocó en la boca de Miquel el arma, y jaló del gatillo. Teresa fue testigo de los asesinatos, y en un impulso para protegerse, se refugió detrás de la barra, pero el hombre era astuto, y al lograr dar con ella le disparó en la espalda, producto de esto, Teresa quedó herida, en varios órganos, y claro, debía terminar su trabajo, así que remató en la pierna, al estar convencido que moriría desangrada. Aquel hombre misterioso era Alfredo, que abandonó el lugar, no sin antes levantar el casquillo, para no dejar pruebas, solo que no esperaba algo que lo perjudicaría más adelante, que Teresa había sobrevivido, y sería una pieza clave para dar con él. Los agentes analizaron la escena del crimen, pero creían que este homicidio le correspondía a alguien más, así que esperaron a que la víctima se recuperara, para que testificara, pero pasó un mes aproximadamente para que esto sucediera, y mientras tanto, Alfredo se preparaba para atacar de nueva cuenta. Se dice que para dar con su próxima víctima, viajó hasta la localidad de Tres Cantos, situado en el norte de Madrid. Ahí no lastimaría a una persona, sino a dos, Eduardo Salas, de origen ecuatoriano, y a Anaid Castillo, quienes se encontraban platicando en la calle, cuando Alfredo, se paró a un lado de Eduardo, sacó una pistola, apuntó al joven, y le disparó. Eduardo permaneció algunos minutos en la acera, rodeado de su propia sangre, y tras girar hacia donde estaba Anaid, que intentó protegerse del asesino colocándose en posición fetal, colocó la pistola en dirección a la joven, pero cuando intentó disparar, la bala se encasquilló, así que rápidamente huyó del sitio, antes de que alguna persona lo viera. Lo último que se supo en los medios de comunicación, es que había dejado un dos de copas en el suelo, y para que notes el grado de cinismo, lo hizo porque representaba a los amantes, solo que la historia se volvería a repetir como sucedió con Teresa, pues Eduardo fue hospitalizado, y requirió 150 días para su recuperación. Ya para ese entonces los investigadores tenían un poco más esclarecido el caso, y más allá del naipe, querían dar con un arma, que fue fabricada en la Unión Soviética cuando aún estaba activa, un Atokarev, modelo 762. El descubrimiento llegó a pensar que se trataba, sin ponerlo en duda, de un arma que había sido fabricada en Rusia, y es que sorprendentemente, Alfredo había olvidado levantar el proyectil, cuando le disparó a Eduardo, así que tras analizarlo, los agentes declararon que pudo haber introducido el arma a España, de dos maneras, la primera, es que el asesino estaba relacionado con las misiones militares, y que por lo tanto, el dueño sabía perfectamente cómo utilizarla, y en cuanto a la segunda, hacía referencia a que el propietario podía ser de Rusia, o de países aledaños. Esta última los alejaba de quien cometía los actos, pero faltaba lo más importante, conocer cómo era físicamente. En los primeros homicidios, nadie pudo descifrar de qué iba su firma, que dejaba a través de las cartas de naipes, así que aprovechando que los sobrevivientes ya estaban mejor, y por supuesto que ya podían testificar, resaltaron que aquel hombre era de tez blanca, de un 80 metros de altura, aproximadamente tenía 26 o 28 años, y su complexión era delgada. Esto ya era un avance muy importante, pero al desconocer lo que las autoridades hacían en secreto, Alfredo volvería a cometer dos crímenes, el 18 de marzo, en Arganda del Rey, tan solo un mes después de lo de Eduardo y Anaí. Esta vez atacó en la oscuridad de la noche, a un matrimonio rumano que iba de camino a su casa, tras una jornada de trabajo muy pesado, iban tan cansados, que no escucharon los pasos de Alfredo, que sigilosamente se acercaba a ellos, y al tenerlos tan cerca, le disparó al hombre en la cabeza, mientras que a su mujer, la asesinó con un disparo a la altura del pecho. Lo más desgarrador, es que aquella noche su hijo de seis años, los estaba esperando en casa, y al notar que no llegaban, comenzó a llorar. Alfredo, antes de marcharse de la escena del crimen, dejó un tres y un cuatro de copas, marcada con un punto azul, una característica que lo diferenciaba del resto de los asesinos en serie, y que demostraba que buscaba ser identificado, por medio de un sobrenombre, que hasta la fecha, aterra a la población española. Y es que Alfredo, escogió el año 2003 para cometer sus fechorías, ya que este año, fue uno de los más sangrientos en España, así que ya te darás una idea, del pánico que vivieron los habitantes. La tensión que se vivía, en serio que alarmaba, y ante esto, los agentes decidieron crear una línea de llamada, con el objetivo de obtener cualquier pista, sobre los asesinatos, pero el que más les interesaba, era el del asesino que dejaba cartas en sus víctimas. Pero contrario a su positivo pronóstico, la línea, fue un auténtico fracaso, pues muchos llegaron a hacer bromas subidas de tono, hablaban videntes, o personas que querían vengar a alguno de sus vecinos, y esto la fue haciendo una línea inservible, así que suspendieron esta opción, y optaron por seguir investigando por su cuenta, sin importar el tiempo que les llevara. De nueva cuenta recurrieron con las sobrevivientes, Anaid Castillo, y Teresa Sánchez, quienes contribuyeron para realizar el retrato, del asesino. Esta contribución permitió que fuera una prueba fiable, y de ahí saldrían muchos bocetos, pero en nada se parecía al verdadero criminal. ¿Y entonces qué harían? El siguiente paso que dieron, fue apoyarse en el arma, por lo que los agentes comenzaron a investigar a militares españoles, que hubieran realizado misiones en el extranjero, sobre todo en aquellos que se hubieran desplazado, hasta la zona de los Balcanes. Otro perfil que buscaron, fue que pudiera tener una psicopatía, o una vida solitaria, lo único que quedaba, era esperar pacientemente a que actuara de nueva cuenta, para que otro descuido, los acercara a él. Pero se adelantaron, ya que el 22 de mayo de 2003, la policía detuvo a Francisco Javier Antullano, un hombre que trabajaba como portero de una discoteca, en Alcalá de Henares, que casi coincidía con el verdadero homicida, incluso había sido militar, pero su estado mental estaba perfectamente bien. Sin embargo, Teresa y Anaid, reconocieron que era el asesino, por lo que fue aprendido. Pero la población se preguntaba, ¿era el asesino de la baraja? No se parecían en nada, pero tampoco podían poner en duda, la afirmación de las mujeres. Las autoridades, jueces, y otros expertos, tenían claro que él, no era el asesino, lo que provocó indignación, pues ponían en entredicho, la declaración de las mujeres. Intentaron explicarles, que tal vez se dejaron llevar por el miedo, pero ellas hasta el final, sostuvieron sus palabras. Con Francisco Antullano en prisión, los días pasaron, y no había ninguna pista por ningún lado, y ante la falta de pruebas, pusieron en libertad a Francisco, y continuaron con la búsqueda. Pero se avecinaba lo que tanto habían buscado, y sin necesidad de salir, ya que el 13 de julio de 2003, un hombre que parecía que se había embriagado, durante un día entero, acudió a la comisaria de Puerto Llano, afirmando que era el tan buscado asesino de la baraja. Los presentes se miraron unos a otros, e incluso hicieron bromas al respecto, y uno de los oficiales se acercó, y le pidió que diera alguna pista fiable, que solo conocía a quien había cometido esos crímenes. Todos quitaron su sonrisa del rostro, pues además de ellos, nadie sabía de esto, ni siquiera los medios de comunicación. Era Alfredo en persona, que se estaba entregando. También explicó cómo estaban colocados los cuerpos, en cada escena del crimen, y cómo era el mobiliario de los lugares donde los había asesinado, por lo que sin esperar tanto, los investigadores pidieron a Alfredo, que les indicara en dónde vivía, pues registrarían su casa. Él les indicó la dirección, y una vez que llegaron a Alcalá de Henares, ingresaron a ella, revisaron de arriba abajo, y encontraron dos mazos de cartas, y varios recortes de prensa que hacía alusión, a los asesinatos que él mismo, había cometido. Esto lo llevó a ser procesado inmediatamente, pues ya no había nada que comprobarle, por lo que fue condenado a 142 años y tres meses de prisión, por asesinar a seis personas, e intentarlo con otras tres. El tribunal lo acordó de esta manera, dado el desprecio hacia la vida humana, que había manifestado en cada una de sus víctimas, pero de acuerdo a la legislación española, solo cumplirá 25 años, y saldrá de la cárcel, cuando haya cumplido 52 años. En cuanto a su perfil psiquiátrico, los médicos informaron que lo único que buscaba, era ser conocido, pues durante muchos años no destacó el nada, ni siquiera cuando fue enviado a Bosnia. Según contó su familia, a Alfredo le marcó su estancia en los Balcanes, y cuando llegó a España, era una persona completamente diferente, y con un grado de agresividad, que impedía acercarte a él, y que al regresar de Bosnia, no lo había hecho solo, sino con su inseparable cómplice, una pistola que acabó con la vida, de seis personas. Lo que muy pocos sabían, es que debido a su comportamiento, fue ingresado en un hospital psiquiátrico en Madrid, pero su estancia fue corta, y al salir, sintió un impulso que desconoce de dónde vino. Alfredo, fue diagnosticado con trastorno de ansiedad, y justamente esto, según sus médicos psiquiatras, detonó que buscara asesinar, pues es un trastorno que produce adrenalina, que únicamente es controlada con tratamiento, pero al abandonar el hospital, nadie podía pararlo. Ya en prisión, Alfredo aseguró que era su mayor seguidor, seguía las noticias sobre sus propios crímenes, y guardaba las publicaciones que salían en los distintos diarios, y aunque no lo creas, llegaba a platicar con su familia y amigos, sobre el asesino de la baraja. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like, y compártelo con tus amigos y conocidos, para que nuestra familia, se haga cada día más grande. Y antes de finalizar, te quiero mandar un fuerte abrazo hasta Madrid, Manuel Fernández Infante, ya que este video, fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura, y ya sabes que te espero en el próximo video, con una historia nueva, que seguramente, será aún más estremecedora. Familia, que pasen un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!